Cuando queremos dinero, crece, y la envidia crece, y yo loco es que me toquen pa' que bajen los fules. En el mago, hablamos con las manos, tocamos con los ojos, de nadie nos dejamos. Sin falta de miel sacamos, chambeamos y te los damos, y yo, mucho combo, mucho amor, mucho peligro, la discuta explota. ¡Suscríbete al canal! Llegamos a la discuta, en el carro, rebotando, tumbando, causando efectos en el momento, haciendo que la nena se ponga en la porción. Si se desespera, siempre la castigo a mi manera, tengo que cohabiar y controlo su belleza, la sigo cuesteando, manos en el piso, perreando, el culo de pa' arriba, yo se lo sigo guayando. Baby, dale como es, vamos allá, ventele, bella, cual ritmo del reggae, dale como es, dale, te va a matarnos, ventele, bella, cual ritmo del reggae. No sé, no sé, no sé, qué es lo que le pasa, eso es mi cama, no hay quien la saque, siempre musas de víctima cuando planeo su ataque. Conmigo anda suelta, no puede controlarse, y la bellaquera está a punto de desbordar. ¡Vale, bella, 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 be No hay más que hacer en la discoteca Con los realtinos, con los fecas Con un movimiento suave Tú eres la madura de la disco exocesa Yo soy un cazador con hambre de seguir cazando Y guardarte duro después de aquí Se está empezando Te despedizo, te despedizo Yo cojo la delación y le trajo el pelo rizo La venida del agua ala Con el coso bien parado Ya conoce la receta Tiene el bollo así calao Ok, ok Entonces vamos Me pongo un filisito, dos polvito y nos chequeamos Llego a la discoteca con un combo cabrón La nota se nota desde Carolina Bajamón Y volvemos a hacerlo Cuando queremos ver estreneros Cuando queremos dinero Y la envidia crece Y yo loco Que me toquen pa' que bajen los fules No son problemas Es respeto Que tengo gente que velan por mí No son problemas Es respeto Que tengo gente que me dan por mí Dicen el mago Hablamos con las manos Hablamos con los ojos De nadie nos dejamos Sin falta en miel sacamos Cambiamos y te lo damos yo Mucho cambio, mucho amor, mucho peligro La discoteca explota Todo el mundo esperando el de la nota loca Mujeres, vamos allá Y que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Que bailes Gracias por ver el video